El primer concurso de fotografía provincial de consumo de medio ambiente que está organizado pues como digo entre varias instituciones varias instituciones que apuestan férreamente por la ciudadanía que apuestan férreamente por el consumo responsable que apuestan por la sostenibilidad de este planeta en nuestro entorno más cercano y que apuestan además por la formación de chicos, de chicas de nuestro principal capital que tenemos como sociedad que es la gente joven y que a través de la formación en un consumo responsable a través de las charlas que organiza la Diputación que organiza el Ayuntamiento de Linares que organiza también la Junta de Andalucía dependiente especialmente del área de educación pues quieren colaborar con las principales organizaciones activas ciudadanas que trabajan en el ámbito del consumo y la verdad es que estar hoy aquí con su secretario provincial con Felipe Serrano pues para nosotros como ayuntamiento pues nos enorgullece y nos llena también de vitalidad nos llena de actividad porque como todos vosotros sabéis Facua es un referente en la política en la actividad, en la sociedad, en la ciudadanía y especialmente en acelerarnos a veces cuando las instituciones por los cauces administrativos funcionamos despacio funcionamos con trompicones pues Facua es un referente en acelerarnos como digo en dinamizarnos en crearnos también una visión real de lo que está sucediendo entre los consumidores y las consumidoras y también el compromiso de la Junta de Andalucía en este primer concurso pues está patente a través de la formación, del vínculo también que en este concurso van a poder realizar los chicos y chicas a la hora de participar porque especialmente estamos buscando que sean los centros educativos quienes participen en este concurso de fotografía y también, y esto es importante, de la mano de la Diputación Provincial de Jaén para ello está con nosotros hoy aquí Francisco Huerta, todos lo conocéis diputado de la Diputación también responsable del área vinculada al consumo provincial y que cuando nosotros le comunicamos a través del Ayuntamiento, a través de Facua que estábamos interesados en hacer este concurso de fotografía pues mostraba solicitadamente su agrado en poder participar en el concurso en poder colaborar en esto de la mano para que el concurso saliese adelante la verdad que yo como concejal de Salud y Consumo estoy muy agradable de estar con ellos hoy aquí pero quiero compartir con vosotros alguna reflexión en el ámbito del consumo y no hay otra que vivimos en tiempos difíciles vivimos en tiempos en que la picaresca a veces nos lleva a los consumidores, a las consumidoras a situaciones desagradables y especialmente en un momento como el de ahora son precisas actividades como estas y es que desgraciadamente desde otros órganos, desde otras instituciones desde otros entornos no muy distantes de aquí de donde estamos, de Linares la situación del desprestigio de las asociaciones como podría ser Facua el riesgo de que asociaciones como Facua dejen de poder participar en la vida ciudadana dejen de poder defender a consumidores y a consumidoras por una situación real y desagradable desde el Ayuntamiento de Linares, como sabéis nosotros nos manifestamos abiertamente a favor de la participación ciudadana y también en aquel momento crítico en el cual el gobierno de España casi amenazó de no existencia Facua pues tuvimos también solicitamente la prestancia de manifestarnos a favor de Facua y en contra de cualquier situación política, de cualquier situación desagradable que hubiese llevado, pues no a la desaparición porque no iba a desaparecer Facua de ninguna manera pero sí a retrotraernos a un tiempo en el cual las asociaciones de consumidores pues eran veladamente casi ocultas por parte de la Administración creo que las políticas activas de colaboración entre instituciones las políticas activas de colaboración entre asociaciones e instituciones y sobre todo las políticas formativas de creatividad y en esto también hablo como concejal de Juventud un sitio de referencia a nivel de Andalucía como puede ser Linares en política de participación ciudadana joven y en política de formación pues no tiene mucho sentido, no tiene mucha cabida en este tiempo en el que parece que esa plaga de recortes, que esa epidemia de recortes está tratando de desubicarnos, de despolitizarnos de deshacernos en el ámbito de la formación y de la creatividad por lo tanto yo creo que hoy que tengamos una actividad en la que va a participar la Diputación Provincial de Jaén en la que va a participar la Junta de Andalucía en la que va a participar el Ayuntamiento Linares pero sobre todo en la que va a funcionar como eje dinamizador Facua y especialmente pues vuelvo a nombrarlo a Felipe Serrano como Secretario Provincial pues es una buena noticia es una buena noticia que nos va a llevar un tiempo la recogida de las fotografías de este concurso pero sobre todo va a ser un tiempo en el que además de la creatividad vamos a tener tiempo para reflexionar sobre la creatividad vamos a tener tiempo para formar a chicos y chicas como futuros consumidores responsables como futuros consumidores también responsables en el medioambiente y sobre todo como futuros ciudadanos Daniel, bueno, en primer lugar agradeceros que hayáis contado con la Diputación Provincial agradecer a Facua como organizador que lo haya hecho también al Ayuntamiento de Linares y bueno, lo primero que me gustaría hacer es destacar el valor que para la Diputación tiene esta iniciativa y lo que ha motivado que tengamos interés por estar aquí fijaros que aglutina dos conceptos el consumo y el medioambiente en los que de una manera muy activa trabaja la Diputación Provincial el consumo que es un derecho o sea, la protección del derecho de los consumidores que es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 51 y donde desde luego las asociaciones de consumidores y usuarios jugáis un papel fundamental porque sois de alguna manera la conciencia de la ciudadanía en materia de consumo por otra parte el medioambiente el medioambiente que forma parte de esa responsabilidad colectiva que todos y todas nosotros los que tenemos responsabilidad y también los que tienen menos pero que también juegan un papel fundamental como pueden ser los propios consumidores o las propias consumidoras tienen con las generaciones futuras estamos hablando casi de un concepto a corto plazo que es los hábitos de consumo y de un concepto mucho más a largo plazo como es la protección del medioambiente que es una responsabilidad de todos y de todas desde la Diputación Provincial llevamos muchísimos años trabajando en materia de consumo de hecho nosotros tenemos una oficina de información al consumidor desde el año 1988 desde el año 1994 pusimos también en marcha una junta arbitral de consumo y también pues mira es un buen momento para aprovechar esta rueda de prensa pues para informar de una iniciativa que vamos a llevar a cabo con el Ayuntamiento de Linares y que no es otra que el hecho de que vamos a celebrar sesiones de la junta arbitral en las cabeceras de comarca y Linares es una de esas cabeceras de comarca para acercar aún más una herramienta útil como es la junta arbitral de consumo a los vecinos y vecinas no solamente de Linares sino de toda la comarca además estamos hablando de una ciudad y de una comarca donde los consumidores y usuarios tienen una intensa actividad en su relación tanto con la oficina de atención al consumidor imagino también que con la oficina municipal de consumo y también con la junta arbitral es una de las comarcas que más expedientes movilizan y como todos y todas ustedes ya saben y si no bueno pues les informo pues escuetamente la junta arbitral de consumo es un mecanismo alternativo a la vía judicial que con la implicación fundamental e importantísima de las organizaciones de consumidores y usuarios y también de las empresas lo que hace es intentar mediar en los conflictos que tienen los consumidores y usuarios y en el caso de que no se pueda mediar pues una junta arbitral compuesta por de una a tres personas en función del caso que estemos tratando dicta un laudo que es de obligado cumplimiento es un servicio total y absolutamente gratuito y una vez que existe ese laudo pues en caso de que una de las partes no quisiera cumplir con lo que dicta el laudo pues es la propia junta arbitral la que utiliza los mecanismos judiciales para hacer que se cumpla lo que se ha dictaminado por lo tanto desde la diputación provincial llevamos mucho tiempo concienciado sensibilizado y trabajando en materia de consumo y ahora pues en un momento además especialmente complicado especialmente difícil donde la protección de los derechos de los consumidores y usuarios es aún más necesaria pues estamos intentando con iniciativas como esta acercar aún más el servicio a la ciudadanía por otra parte me gustó muchísimo la iniciativa que ha tenido Facua y no me voy a cansar de destacarlo y de felicitaros por la iniciativa porque el público objetivo de este concurso de fotografía es un público que tenemos que vincular especialmente a esos dos conceptos que aparecen en el cartel anunciador del concurso tanto los tenemos que vincular y los tenemos que implicar en las pautas de consumo responsable y los tenemos que implicar también en la protección y una actitud responsable y conservacionista con respecto al medio ambiente porque ellos son el futuro son de hecho ya el presente y tienen que interiorizar tanto una cosa como la otra para que forme parte para que forme parte de su cotidianidad con datos en la mano ya no se trata solo y exclusivamente de conceptos románticos con datos en la mano pues yo les trasladaría por ejemplo que cuanto más reciclamos en esta provincia más barato nos sale a todos y a todos los ciudadanos de la provincia de Jaén por ejemplo los servicios de recogida de basura porque los materiales que se separan se reciclan terminan teniendo un uso alternativo se reduce el consumo energético se reducen los efectos negativos hacia el medio ambiente y todo eso al final termina en un efecto muy práctico y que pueden los vecinos y las vecinas de la provincia de Jaén constatar físicamente terminar constatándose en las facturas del servicio de basura que a la postre terminan reduciéndose para que veáis la importancia que tiene incluso en hechos cotidianos como es pagar el servicio con respecto al público yo decía que es muy importante a mí siempre me gusta cuando hablo con chavales utilizar alguna parábola para expresar la importancia que tiene que se implique en este tipo de políticas sobre todo en las de conservación del medio ambiente y yo siempre le recuerdo una pequeña parábola en la que un niño que era más bien traviesillo y descuidaba algunas de sus obligaciones pues iba haciendo cosas mal y la madre no sabía cómo atajar la situación cómo concienciarlo de que esos comportamientos no eran aceptables y en la pared de su cuarto le dijo mira voy a hacer una cosa te voy a poner una chincheta en la pared de tu cuarto por cada cosa que hagas mal entonces claro el niño siguió comportándose mal y llegó un momento que tenía toda la pared del cuarto llena de chinchetas y claro ya empezaba a recapacitar y dice ves que esto lo estoy estropeando y aquí es que tengo que vivir yo y este es mi cuarto entonces algo tendremos que hacer total que se propuso el propósito de enmienda y dice mamá qué puedo hacer para quitar la chincheta y dice mira por cada cosa que hagas buena pues vamos a quitar una chincheta de la pared evidentemente el niño pues empezó modificó sus pautas de comportamiento y empezó a hacer sistemáticamente acciones positivas que fueron consiguiendo que se quitaran una a una todas las chinchetas de la pared y al final pues contento se acercó a su madre y le dijo mira mamá ya tengo el cuarto igual que lo tenía antes y dice pues no no lo tiene igual que lo tenía antes porque los agujeros siguen en la pared y por eso tenemos que ser muy responsables tanto en nuestras pautas de consumo como en las acciones cotidianas que realizamos porque hay daños que provocamos a nuestro planeta que al final la habitación en la que nos toca vivir que terminan siendo irreparables y entonces cuanto antes asimilemos e interioricemos tanto las pautas de consumo responsables como una actitud también respetuosa con el medio ambiente pues menores agujeros tendremos tendremos en nuestra pared menores impactos tendremos en la habitación en la que nos ha tocado vivir entonces ya solamente para terminar de nuevo agradeceros que nos hayáis permitido acompañaros en el día de hoy felicitar una vez más a Facua por esta iniciativa destacar también la belleza estética del cartel que yo creo que ha sido un atractivo determinante para incitar a la participación desearos que haya mucha implicación y que desde luego se consigan los objetivos que planteáis con esta actuación porque me consta que es un objetivo compartido por todas las administraciones y entidades que estamos representando en esta mesa enhorabuena Muchas gracias La recepción de esta idea la habíamos visto nosotros en Córdoba la había visto yo en Córdoba y me pareció extraordinaria por los compañeros el desarrollo que estamos haciendo y la verdad que esto bueno pues lo que hicimos fue eso comentarlo con ellos y bueno y encantado porque hicimos que estamos encantados con toda esta situación por la ayuda de las instituciones públicas que se han complicado aquí porque fue también muy recibida tanto por el delegado provincial de educación como por el secretario general cuando le comenté de qué iba el tema y también lo que pedimos fue con ellos lógicamente que nos ayudasen a organizar esto en los colegios y en los institutos porque este es el tipo de persona a la que nosotros le dirigimos lo mayor y muchas veces ya tenemos poco arreglo en cuanto son los hábitos de comportamiento pero los niños de 12 a 18 años son aquellos que van a hacer que el mundo y el planeta vaya de otra manera por lo tanto a ellos fue a los que nos encaminamos a ellos a los que le encaminamos el asunto y la prueba está en la magnífica fotografía ganadora del concurso de Córdoba del año pasado que como he visto con aquellos del Copil Rey hay que ponerlo ahí de quién correspondía la fotografía y qué instituto de Córdoba y así lo fuimos plasmando todo esto y al final bueno pues llegamos al acuerdo de entregar tres premios son unas cámaras fotográficas que son extraordinarias extraordinarias de los tres premios y una cesi que le damos también a la fotografía luego le daremos algunos de ellos unos premios menores a las personas que se queden finalistas y desde luego la idea primordial de esto como ha dicho Francisco Huerta ha sido el que más desarrolló la idea es desde luego en la provincia de Jaén a pesar de los datos estadísticos y todo aquello quizás sea en los temas de medio ambiente y consumo de las mejores de España lo que ocurre es que no la conocen la gente de las personas en la provincia de Jaén cualquiera que se da un viaje por cualquiera de nuestro pueblo de la provincia verá como efectivamente reciclado que se hace en la provincia de Jaén los puntos limpios no existen todo es mejorable bien de luego claro pero como existe en la provincia de Jaén no lo hay en otros lugares y a pesar de eso que estamos bien situados a nivel casi de toda España nosotros vimos la posibilidad de quién eran a las personas que nosotros leíamos de esto y ahí fue donde hicimos y vamos a hacer el esfuerzo encaminado con la entrega de esos tres premios hacia los jóvenes para que cuiden el medio ambiente para que ejerzan el día de mañana o ya cuando tienen 14 o 18 años que ejerzan ellos el consumo responsable que eso y como bien sabéis fue una de las cosas que preconizamos siempre es llamarle mucho la atención a los ciudadanos de hacer un consumo responsable porque la tierra tenemos que cuidarla entre todos y esa es una de las ideas primordiales por eso entregamos a esos tres premios la CESI para llamarle a la atención a los chavales jóvenes que se dediquen a eso que es mucho más conveniente que lo hagan en este caso también deciros que contamos ya con la ayuda y con la colaboración de muchos directores de institutos que cuando alguna vez eso lo hemos comentado ellos ya nos han llamado y le hemos tenido incluso que mandar ayer mismo porque le dijimos que antes no lo íbamos a hacer hasta que no hiciéramos la presentación pero ya lo tienen ellos en los correos electrónicos y con las nuevas tecnologías esto ya los tiene entonces esperamos que como ocurre en Córdoba en Córdoba el año pasado participaron 500 jóvenes enviando fotografías y este es el cartel ganador de esas 500 fotografías para aquellos que nos gusta la fotografía nos pareció un alto número de participación de institutos y de chavales y nos pareció también muy importante que ya 500 personas jóvenes se dediquen a cuidar el medio ambiente y se dediquen a cuidar también el consumo responsable que es muy importante que lo hagamos por lo tanto y eso sí que os pedimos a vosotros a los que estáis aquí en los medios de comunicación que en este sentido de cuidar de nuestra provincia de cuidar el consumo nos tenéis que hacer y os pedimos desde el Facua como otra vez nosotros colaboramos y ayudamos con quien haga falta que seáis los transmisores de esta idea de que a los jóvenes a los que queremos concienciar en el cuidado del medio ambiente el cuidado de nuestro territorio el cuidado de nuestra ciudad reciclando las cosas y cuidando cuando salgan al campo la naturaleza y luego cuando estemos comprando que pensemos que hay que ejercitar un consumo responsable que eso nos encamina a vivir de una manera mucho más solidaria entre todos concienciar concienciar concienciar